No aceptamos porque nos parecía que era muy poco para la cantidad de dinero, o sea, de la cantidad de meses que nos deben. Ya estamos en el tercer mes de deuda y lo que nos ofrecen era nada. Para mí, hemos llegado aquí después de la reunión y le hemos dicho a nuestros compañeros de lo que ha sucedido en la reunión. Y se votó. Y dijeron que no, que no aceptaban y seguíamos con el paro. Claramente la mayoría estuvo en contra de esos 3.000 pesos. Sí, claramente. O sea, ya por ahí uno piensa si es burla o no, ya no sabemos qué pensar. Pero así no podemos seguir también. Después de que manifestaron esa decisión, ¿no tuvieron ningún llamado o no? No, no, no. Lo único que supimos de Tucumán, de los delegados de Tucumán, que hoy a las 11 de la mañana se reunieron en Tucumán, tanto Luque, los sindicatos empleados de comercio de Tucumán, dicen que va a estar el ministro de Hacienda y de ahí no sabemos más nada. Nosotros aquí estamos esperando la noticia de Tucumán también. Seguramente si hay alguna novedad importante con el gobierno de Tucumán, con el Ministerio de Producción y Hacienda, nosotros vamos a esperar eso. De acuerdo a eso, según lo que nos ofrezcan aquí, el representante de Emilio Luque sería el gerente. Según lo que tenga el informe, él nos proponga algo. Vamos a ver cómo continuamos con esta medida, si se levanta el paro o si seguimos con la medida de huelga. Pero nosotros, como te digo, seguimos nosotros el paro hasta que no tengamos una propuesta firme, una propuesta que satisfaga, una propuesta del sueldo de junio que estamos exigiendo. Y bueno, como se habla en Tucumán, aunque sea la mitad de julio, sin esa respuesta que queremos nosotros, creo que sería medio descabellado pensar en levantar el paro por los 3.000 pesos que nos ofrecieron. También nos ofrecieron 4.000 pesos por el día de martes, que nosotros creemos que con la poca mercadería que hay, no se va a recaudar esa cantidad de dinero que estamos hablando aquí en Santiago del Estero, de 190 empleados. Nosotros dejamos bien claro ayer al representante legal aquí de la empresa y tanto al gerente, que ya no depende del tema del negocio, si se vende o no, ya depende exclusivamente de Tucumán. Porque, como decía compañera, no es una semana, ya son varios meses que no viene mercadería, viene solamente 10 pales, por decirte así, para 2 o 3 negocios, que es nada. Por esa misma razón, hemos dejado claro que no depende tanto de nosotros ya, sino depende de la afluencia de mercadería que puede mandar de Tucumán.